La necesidad de cubrir espacios educacionales con salida laboral, bandera de ceremonia, portada por Carrera de Educación Física, ha banderado Andrade Jesús, Oscar Manuel, Ana Elizabeth. Esta institución cuenta con una carrera que se edita en las instalaciones de ANSA, que nació en el año 2003. En el año 2015 se inaugura el edificio... ...el 53% de los ingenieros y afines del país está en Favallá y es una realidad. Recibimos a los estudiantes de la Tecnicatura en Mecatrónica, de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial. La gestión la llevaron a cabo el Intendente Doctor José Orellana, junto a la Senadora Nacional Doctora Sandra Mendoza y el legislador provincial Doctor Benito Orellana, junto a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional. Un orgullo para nuestra ciudad. Fuerte el aplauso. Las promesas que hoy es una realidad. Favallá ya tiene a su Universidad Tecnológica Nacional aportado en el edificio de la Escuela Técnica de Favallá. Aquí en el agradecimiento desde el municipio a su directivo por recibir a la Universidad que generará el más del 50%... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.